¿Qué es lo que quiere la gente? Poder. Dinero. Lujos. ¡Tonterías! ¿Para qué? Si de cualquier manera, todos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. ¡Dame, amigo! A ver, muchachos, ¿qué es lo que define al ser humano? ¿Su esencia? ¿Su arma? ¿Lo que es? La voluntad, la presa, eso es lo valioso. No hay colchino en él.